Es el viacrucis en el pueblo entrañable de mi infancia, San Bartolo, Socalpan, Hidalgo. No solo la más importante tradición religiosa de la comunidad, sino la más significativa de todas las tradiciones ahí y en los alrededores. Desde que era niño y aún varias generaciones atrás, hay memoria en los más longevos de la comunidad acerca de esta costumbre muy arraigada entre los habitantes. La Semana Santa es y ha sido esperada por llevar a cabo esta tradición, por ser testigo de ella, por verla de cerca y para muchos por participar en ella y cada vez darle más realce e importancia. En mis recuerdos de infancia nos tocaba solamente presenciar el peregrinar de los judíos, como se le conoce aquí a esta tradición. Ahora, muchos años después, décadas quizá, vienen cobrando importancia además por conmemorar y representar las etapas más importantes de las últimas horas de la vida de Cristo, algo que antes no formaba parte de esta tradición. Como muchas manifestaciones culturales en el mundo, el viacrucis en San Bartolo se vio afectado por la pandemia COVID. No dejó de llevarse a cabo, pero durante dos años consecutivos, 2020 y 2021, se realizó a puerta cerrada. Luego, en 2022, volvió a ponerse en práctica este esfuerzo de muchos y encabezado por los organizadores para no solo no afectar la tradición, sino recobrar fuerzas y hacerlo con mucho mayor empeño. Así es como llegamos a la Semana Santa de este 2023, en que nuestras cámaras y micrófonos volvieron a ser testigos de esta pasión, de la fe en la comunidad, del interés de las nuevas generaciones y del compromiso de los participantes. Mi nombre es Miguel Ángel y los invito a ver aquí en San Bartolo, amigos judíos. ¡Gracias! 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 Es el Jueves Santo, en el pueblo entrañable de mi infancia. Los feligreses y participantes se preparan para la misa vespertina, donde también se llevan a cabo la última cena y el lavatorio de pies. El clima amenaza con lluvia. Poco a poco van llegando los asistentes, donde algunos permanecen a mayor distancia. Niños con sus indumentarias van tomando su lugar, algunos de ellos apoyados por sus familiares en el atavío de sus atuendos. ¿Qué sientes de estar disfrazado de Ángel en esta tradición? Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que me gusta hacer raje, porque todos me abrazan, todos me quieren. Otros esperan instrucciones para su participación en la ceremonia o en la fila de los judíos, al tiempo que el incienso y el copal le van dando el aroma a la atmósfera. Una pesada cruz es ingresada a la iglesia, como una señal premonitoria de lo que ocurrirá un día después. Los sombreros con listones multicolores siempre han sido un distintivo de esta importante tradición en la comunidad. Participantes, organizadores, personal de apoyo, asistentes a la misa y público en general, poco a poco se van alistando a la homilía y a la representación de lo que conocemos como la última cena y el lavatorio de pies. Los judíos, como se le llama aquí a esta tradición de los días santos, se lleva a cabo por jóvenes y niños del pueblo viviendo el peregrinar de Jesús, caminando por las calles y dispuestos a ser azotados como él. Son alrededor de 120 participantes, todos ellos vestidos de demonios, en su mayoría de color rojo y con máscaras que ocultan el rostro. La iglesia católica, apostólica y romana es el principal escenario, es la sede donde cada año tiene lugar esta tradición. Los judíos caminan en dos filas, por estaturas, detrás de un tamborilero y un pifanero y dos personas que llevan banderas tricolor, el verde que representa la vida, el blanco que representa la alegría, la paz y la esperanza y el rojo que representa la sangre. Este caminar, este peregrinar, lo llevan a cabo en el atrio de la iglesia y en las calles principales de la comunidad. Los judíos participan vigilados por los judas chicoteros, que vigilan con un chicote el orden y la disciplina de los judíos en la fila. Más que nada hacer silencio, sentarme y agradecerse. Si no, me dan de chicotas. Hay dos o tres judas mayores para los jóvenes más grandes y hay otros para los niños o más chicos y algunos más que sirven de apoyo auxiliar. Me brindaron la oportunidad los organizadores de participar como chicotero dentro de lo que es el evento. Para ello ya se había, bueno yo ya lo había solicitado tiempo atrás, porque pues se requiere de alguna preparación, eso en mi forma de pensar. No hay rigidez o imposición de atuendos y en esta ocasión Brian Martínez llamó mucho la atención participando como uno de los judas disfrazado de samurái. Más que nada en cuestión de conseguir el atuendo, el venir a dar un buen espectáculo para que todos los que están alrededor de nosotros se vayan con un buen sabor de boca. El traje de Brian está hecho a mano con materiales viniles reciclados, muy sencillos, producto de la imaginación, un casco de obrero forrado con plásticos, falda y torso de mezclilla, una faja al centro para cerrar el traje y tela tejida para darle más vistosidad. A partir de eso yo quise traer algo diferente, en esta ocasión combinando un poco de lo que es el ambiente chitá del estado de Querétaro, a quienes nosotros les hemos ido a platicar y contar de nuestra cultura, de nuestra tradición aquí y pues muy orgullosamente me invitaron a traer un atuendo que ellos fabrican a mano para ya poderlo venir a presentar aquí en lo que es San Bartolo. Brian Martínez este año se estrenó como Judas Chicotero y nos habla de la importancia de transmitir y preservar esta tradición a las nuevas generaciones. Pues más que nada es cultura, dentro de lo que nos han enseñado nuestros padres aquí en San Bartolo y pues venimos a apoyar más que nada eso, la cultura que no se pierda, esa tradición que hemos tenido aquí en este pueblo. Al igual que Brian, otros participantes y asistentes destacan el valor de una tradición como estas. Porque siempre, bueno, ya desde nuestros antepasados ya son nuestras costumbres que nos han dejado, o sea que ya son costumbres que ojalá y la juventud en lugar de que se vaya por otro lado sigan con estas tradiciones. Es una tradición bonita que pues nos estamos participando, echándole ganas, hacer otro añito más y pues así sacarlo adelante y echarle ganas. Es muy importante porque por tradición creo que es lo único que ahorita nos está respaldando como comunidad. Trae muchos beneficios para todo el pueblo, económicamente también, y pues nos lo han inculcado igual desde pequeños y pues aquí seguimos. Es una tradición que se ha hecho siempre aquí cada año, es una tradición que se hacía de los anteriores que se han hecho. Antes de la misa el grupo camina por el atrio, dando varias vueltas hasta que finalmente ingresa al interior de la iglesia. Es el momento en que inicia la ceremonia litúrgica. Para entonces ya están totalmente ocupadas las sillas colocadas en el atrio debajo de la lona que nos protegerá de la lluvia. El coro de la iglesia, formado por algunos niños y dos adultos que tocan la guitarra, marcan el inicio de la misa. Le cantamos oh hijo de la Virgen María, Le cantamos oh Cristo nuestro hermano, nuestro salvador. El sacerdote oficia la misa bajo el viento como presagio de la lluvia y el clima frío que ya se siente en el ambiente. Al frente está Jesús con sus doce apóstoles, listos para representar el episodio de la última cena y el lavatorio de pies. La ceremonia continúa en calma, los fieles católicos escuchan atentos el sermón del sacerdote, algunos de ellos llevan ofrendas donde los participantes en la tradición de los judíos y sus organizadores escuchan misa. Dentro de la liturgia se lleva a cabo la representación del lavatorio de pies, un acto de humildad y purificación. Jesús siendo rey se muestra como un siervo humilde y nos deja un mandamiento nuevo, amar al prójimo como uno mismo. El lavado de pies, además, viene con el significado de que los discípulos de Jesús y en su nombre también podrían limpiar los pecados de otros. Después del lavatorio de pies, en ese jueves santo, tiene lugar la Eucaristía que lleva a cabo el sacerdote de la comunidad. La Eucaristía es el momento más solemne en las misas del mundo católico que se instituyó a raíz de la última cena, cuando los sacerdotes levantan la hostia, la parten y pronuncian las palabras de Cristo al tiempo en que también beben vino en una copa. A la última cena se le llama así porque fue la última vez que Jesús se reunió con sus apóstoles o discípulos de quienes se despide antes de su muerte que él ya anticipaba. Fue una cena solemne donde Jesús partió el pan y compartió el vino con sus apóstoles. Les dijo que el pan significaba su cuerpo partido en la cruz por ellos y que el vino significaba su sangre derramada en sacrificio para la redención y perdón del pecado. Es así como en cada misa se renueva el sacrificio del calvario. Luego, como parte de la misa de ese jueves santo, viene la comunión donde los fieles reciben el cuerpo de Cristo previa confesión de sus pecados. El sacerdote ingresa a la iglesia seguido por una cantidad de fieles para terminar la ceremonia religiosa, mientras que afuera continúa la representación de la última cena de Jesús y sus apóstoles. José Antonio Jiménez Enríquez, a sus 26 años, representó en este 2023 el personaje de Jesús de Nazaret. Siempre ha vivido en San Bartolo y se describe como una persona muy devota de la religión católica, no ha dejado de superarse académicamente y recién terminó su carrera universitaria de Tecnologías de la Información. Anteriormente ya este papel ya lo traí en mente, en realidad me nació y no es un papel simple, sino que es vivir la muerte de Jesucristo y vivirla más que nada en carne. Lo que Él vivió, lo que Él pasó, lo que Él sufrió por nosotros y por salvarnos. En realidad se siente una sensación muy grande, en realidad no lo puedo explicar, es mi primera vez. José Antonio nos habla de la preparación para este importante papel en esta tradición. Físicamente, mentalmente y espiritualmente es lo que más tiene que uno estar preparado, porque pues en realidad no es nada más venir a representar y estar cargando la cruz o vivir el viacrucis, sino que es que tú lo sientas y que lo vivas. Llega el momento de guardar los atuendos y esperar la llegada de la noche para continuar con la representación de este viacrucis de Semana Santa en San Bartolo, Osocal, Panidalgo. La noche es fría, el ambiente sombrío, triste. Los judíos encabezados por el pifanero, el tamborilero y los abanderados cruzan el atrio de la iglesia e ingresan a la misma. En su interior lucen las mantas de color morado propias del tiempo litúrgico, tapando los santos desde el Domingo de Ramos en algunos pueblos y hasta el Viernes Santo y con lo que se muestra el ocultamiento de la divinidad de Cristo durante su pasión y muerte. El color morado comunica religiosamente un sentido penitencial. Luego el caminar de los judíos continúa nuevamente en el atrio y ahí ya empiezan a recibir en esa noche de Jueves Santo los azotes o chicotazos por parte de los judas, así como Jesús los recibió por nuestros pecados y estos participantes viven lo que él vivió como una muestra de humildad llena de fe y devoción para sentir lo que Jesús sintió. Y esto es algo que veremos a lo largo de toda esta tradición de tres días de Semana Santa en esta comunidad donde los judas aplican el buen comportamiento con un chicotazo a quien no permanece callado, a quien rompe o no mantiene la fila, a quien se distrae o a quien simplemente lo pide como una redención ante los pecados cometidos. El ambiente es triste y la noche es fría, apenas levemente iluminada por la siempre luna llena de cada Semana Santa, la primera de cada primavera. Judas encuentra en esa noche el momento perfecto para vender a Jesús en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, a sus enemigos, los demás sacerdotes de la ciudad, por 30 monedas de plata. La conspiración ya estaba planeada. Juntan a un grupo de guardias y de soldados romanos para ir a aprehender a Jesús. Yo sé dónde se duerme esta noche. Ahí no pueden aprender desprevenido. Pero todos los soldados lo conocen. ¿Qué importa? Yo lo conozco perfectamente. Hoy vivimos la aprehensión, pero hay que ir a iluminar el camino, el camino de Jesucristo. Se va al Monte de los Olivos, donde se hace oración esperando su crucifixión. Entonces hay que ayudarlo a velar. Hay que ir a orar por él para que aguante todo lo que va a vivir. Algunos que personifican a los soldados romanos nos hablan de la importancia de participar en esta tradición y los motivos que los traen aquí, aun cuando no viven en la comunidad y vienen desde la Ciudad de México. Más que nada porque es tradición del pueblo y yo porque por gusto y cumplir una manda. Pues la historia de Jesús se siente bien estar aquí ayudando al pueblo y que el pueblo lo vea uno que está aportando para su pueblo. Así, acompañado de soldados romanos, Judas sale en busca de Jesús para consumar su traición y entregarlo a los judíos. Todo el grupo de guardias y autoridades salen esa noche por las calles de la comunidad, acompañados por la gente del pueblo también. Iban con Judas a la cabeza y convencidos de tomar preso a Jesús. Llevan consigo antorchas, machetes y armas. No importa el frío, no importa lo accidentado del terreno, no importa la hora, la fe está ahí. Caminan por muchas de las calles hasta llegar al huerto de los olivos, Getsemaní, donde Jesús se encuentra en oración con los otros once de sus apóstoles. Siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Es necesario orar para no caer en tentación. Edro, Santiago, Juan, díganme. Quédense aquí, permanezcan despiertos. Señor, mi cuerpo se encuentra expuesto al sacrificio. Jesús se dirige a tres de sus discípulos. Permanezcan despiertos y hagan oración para no caer en tentación. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Levántense, porque ya está muy cerca el que me va a entregar. Acto seguido hace acto de aparición Judas Iscariote, el traidor. Y con él, un buen grupo armado con espadas y antorchas y palos, enviados por los sumos sacerdotes y autoridades judíos. Además de unos baiseos que no deseaban de perderse por nada la escena de su triunfo, Judas se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, Dios te guarde. Judas, con un beso entregas al hijo del hombre. Malcom, ese es el hombre, arréstenlo. En ese momento, Malcom, con los lazos en la mano izquierda, puso la otra mano sobre el hombro de Jesús. Simón Pedro, no pudo soportar el atrevimiento de aquel miserable, sacó la espada e hirió a Marco, sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja, y Jesús le dijo, Pedro, vuelve esta espada a su sitio, pues quien usa la espada, la espada perecerá. ¿Acaso no lo veré, Cádiz, que mi caño me da lo veré? En ese momento, Jesús inginó hacia el suelo, puso la mano sobre la herida de Marco, y le dijo, Malcom, estaba completamente sano, el miserable, en vez de agradecer el milagro con el que acababa de orar Jesús, se levantó y se lanzó como una hiena sobre él, comenzó a amarrarlo de manera fuerte, entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. La tropa se apoderó de Jesús, le amarraron las manos y lo llevaron a la presencia de Dios. Así sucedió en este pasaje, fue en el cual Judas lo traicionó, traicionó con 30 monedas, el cual él ya sabía, él estaba en el monte de los olivos, orando con sus apóstoles, y él sabía perfectamente que él iba a llegar a ese momento. De esta manera, Jesús inicia el regreso a la ciudad, aprehendido por los soldados romanos, sacerdotes y fariseos enardecidos, que lo llevan encadenado, con jalones, empujones y amedrentaciones. Es muy conmovedor sentir la devoción del pueblo, con sus velas encendidas, iluminando el sendero por donde pasa nuestro Señor Jesús. Grícale, 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 grícale. ¡Gamina la Cazú! 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 ¡Que me va a rir de los judíos! Así llegan hasta el Palacio de Caifás, donde éste quería conocerlo y condenarlo. Caifás pide que hablen todos los testigos y den sus argumentos en contra de Jesús. Lo acusan, entre otras cosas, de hacer grandes trucos engañando al pueblo para que lo adoren, de falso profeta y de proclamarse rey de Israel. Caifás le pregunta si es Cristo, el Hijo de Dios. Lo soy y les aseguro que verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios y viniendo sobre las nubes. Hablas, amado, hablas, amado. Ustedes mismos acaban de escuchar las palabras escandalosas. ¿Qué les parece? ¿Merece la muerte? ¿La cruz? ¿La cruz para el blasfemo? Con estas palabras, Jesús es acusado de herejía y de proclamarse falsamente a sí mismo como el Mesías judío. Caifás lo entrega a sus captores, a sus verdugos, a los soldados romanos, quienes lo encarcelan para el día siguiente ser llevado a juicio ante el prefecto romano y gobernador de Judea, Poncio Pilatos. ¡Gracias! 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 Gracias.